Y en este bloque también con las entrevistas que estamos justamente teniendo en el transcurso de la mañana, 9 con 16 ya del día hoy, jueves 5 de septiembre, estamos en comunicación con el doctor José Luis Vázquez, él es el director del laboratorio de análisis y modelado basado en datos que forma parte justamente de una de las casas más importantes, la Facultad Politécnica de nuestro país y queríamos conocer justamente detalles de lo que es este centro de pensamiento en torno a algo tan importante en los tiempos que vivimos que son los datos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar un poquito de Landa, que es la nominación que tenemos para el laboratorio de análisis y modelado basado en datos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Ahora, ¿cómo da la idea? En un país donde nos cuesta mucho referirnos a los datos, no nos gusta a veces justamente ver los elementos estadísticos. Bueno, con el auge de la inteligencia artificial y con, digamos, la necesidad de poder tomar decisiones basadas en datos y sacar un mejor provecho de toda la información que tenemos, tanto en las instituciones públicas como privadas y las constantes consultas que nos hicieron a nosotros los académicos, si podíamos ayudar en ese aspecto, en la Facultad Politécnica creamos un laboratorio que tiene como integrante a los principales científicos del área de inteligencia artificial del país, para que se encuentran dentro de la facultad, y también otros colaboradores extranjeros. Realmente, es todo un desafío desde la academia y una institución pública poder conectar con los servicios o los sectores externos, pero nosotros nos inspiramos o estamos en esa dinámica a partir de un centro de innovación que se creó o se está creando actualmente en la UNA, especialmente, específicamente en la Universidad Politécnica con fondos de COICA, Corea, donde ellos están promoviendo que desde la academia se puedan solucionar sobre todo problemas del país, ¿verdad? Y en base a todo ese contexto es que nace este laboratorio, bueno, yo estoy ocupando actualmente el cargo de director y estoy en busca justamente de poder cerrar algunos convenios específicos con otras instituciones del Estado y idealmente también poder atender a empresas privadas que necesiten analizar sus datos con el ramo de las modernas. Claro, quiero hablar un poco justamente sobre eso que es bastante importante, el vínculo de la academia con el sector privado, también, por supuesto, con el sector público. ¿Cómo se materializa eso un poco desde esta experiencia que usted está llevando? En otros países, la universidad es el centro justamente de desarrollo, de investigación y tecnología. En este caso en particular, ustedes que llevan adelante algo vital, porque como dice una máxima, lo que no se puede comprobar con datos no existe, o sea, tenemos que empezar a trabajar esa cultura. Bueno, voy a contar nuestra experiencia local. Con las instituciones del Estado, que tienen, digamos, volumen interesante de datos, tal vez no recolectada de la manera más organizada, como facultad e institución pública, nosotros para poder desarrollar un proyecto, tendríamos que hacer algún tipo de convenio específico donde ahí se pueda determinar, digamos, cuáles son los pasos, el plan de trabajo y los entregables con respecto a alguna solución que pueda ayudarle a ellos a la toma de decisiones o a la automatización de algo basado en la información que tienen. Como somos instituciones del Estado, hay cierta burocracia pesada que, bueno, yo como gestor me está costando poder un poquito romper, ¿verdad? A veces es difícil poder saltar o acelerar algunos pasos burocráticos para poder desarrollar proyectos de esta envergadura. Y con las empresas privadas, el inconveniente que se tiene, siempre orientando a lo que hacemos nosotros específicamente en el laboratorio, que es análisis de datos, ellos son muy celosos de su información. Entonces, hay una desconfianza de los empresarios de poder compartir su información y que una institución externa, en este caso nosotros como academia, podamos generar ciertas soluciones a ellos para tomar decisiones. Reconocen que tenemos la capacidad, la trayectoria, etcétera, pero esa es, digamos, la principal barrera que estamos teniendo actualmente. Quiero aprovechar un poco, ya que me parece importante, y luego pedirle justamente que nos comente cuáles son las herramientas que ustedes están ofreciendo desde el laboratorio, pero principalmente el capítulo, el apartado del concepto de inteligencia artificial como herramienta para esto que ustedes se dedican. ¿Cómo están viendo esto? O sea, ¿cuál es el concepto de inteligencia artificial que nosotros manejamos para usarlo como herramienta que pueda ayudar a las instituciones en las cuales podamos llegar a algún tipo de acuerdo para un desarrollo de solución? Bueno, la inteligencia artificial lo que trata de hacer es emular lo que hace el ser humano poder realizar ciertas tareas de forma, digamos, inteligente, y en este caso de una manera un poco más eficiente, más rápida, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos desde el punto de vista de análisis de datos, y se tiene un gran volumen de datos, poder extraer información implica muchas veces utilizar algoritmos un poco complejos que efectivamente una persona para poder hacerlo, usarlo, necesita ciertos conocimientos y que, digamos, humanamente hacerlo le llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces estos algoritmos en realidad pueden encontrar ciertos patrones en esos datos pueden generar ciertos modelos predictivos tal vez que generar simulaciones de posibles escenarios que a simple vista no es tan fácil de poder visualizar, detectar para las personas. ¿Cómo? Disculpame. La pregunta a veces un poco obligada en estos debates que se generan es si hay que temer a la inteligencia artificial. Bueno, esa es una opinión personal mía. No. No. Es una herramienta más, una tecnología más que aparece y que ya no hay vueltas atrás. Tenemos que convivir con esta tecnología. Obviamente el uso que le damos a la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, puede estar orientado a hacer cosas positivas para la sociedad, así como también cosas dañinas. Pero no es necesariamente la inteligencia artificial como un ser autónomo el que es peligroso, sino el uso que le pueden dar las personas, ¿verdad? Por último, claro, y aprovechando un poco estos últimos minutos, pero quiero aprovechar justamente para el sector que nos ve, el sector de las empresas, el sector de la dinámica económica de nuestro país, para que puedan tener en su agenda esto que vienen ustedes desarrollando como un coayudante, tal vez en los procesos de la dinámica de los procesos de datos. ¿Qué brinda el laboratorio? Bueno, tenemos, identificamos varios servicios que están muy orientados de acuerdo al perfil de sus integrantes y sus antecedentes, ya sea en otros proyectos que no lo hicimos en conjunto como laboratorio, porque es nuevo y, digamos, temas que creemos que puede ser de interés para las diferentes instituciones. Uno de los servicios sería la analítica de datos, ¿verdad? Poder hacer análisis descriptivos, de diagnósticos, predictivos, predictivos, tendencia en serie de tiempo, hacer visualización de datos, minería de textos y modelos de inteligencia artificial en general. También, como es una de las, digamos, de los ejes de la universidad, tenemos la capacidad de hacer capacitaciones personalizadas. En ese sentido, podemos organizar cursos, diplomados, transferencias de tecnología, seminarios, charlas. También algo que es muy importante para las empresas o desarrolladoras de software es hacer las pruebas de software, testing de software. Actualmente se utilizan también herramientas de inteligencia artificial para hacer diferentes tipos de pruebas funcionales, de aceptación, de seguridad, que es muy importante, ya que el software sí va a cumplir un rol fundamental dentro de sus instituciones. Bueno, eso a grandes rasgos, más o menos, lo que tenemos la capacidad de hacer. En ese sentido, en aplicaciones específicas, puedo hablar, yo en mi experiencia, trabajé mucho en herramientas de inteligencia artificial aplicado al ámbito de la medicina, donde generamos cierto software que trata de dar soporte al diagnóstico. Por ejemplo, en mi caso particular, trabajé para diagnóstico de retinopatía diabética, tosoplasma ocular, melanoma, cáncer de piel. También trabajamos durante la pandemia como equipo no todavía formalizado en este laboratorio para generar modelos predictivos del comportamiento de la pandemia. Eso se utilizó para tomar decisiones a nivel de gobierno, ya que trabajamos muy de cerca con la dirección de vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Bueno, todas las aplicaciones en las que la inteligencia artificial pueda ser útil, creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos un equipo bastante numeroso y donde cada uno tiene, digamos, diferentes áreas de actuación. Importantísimo. ¿Dónde la gente puede conocer detalles en alguna referencia en internet, doctor? En la página oficial de la Facultad Politécnica, hay una pestaña que dice servicios externos, y ahí justamente dice Landa, que es el espacio que está, digamos, toda la información con respecto al laboratorio. Ahí pueden ver los diferentes tipos de servicios que podemos dar, algunos principios éticos del laboratorio, que es muy importante cuando hablamos de temas de datos, sobre todo los principios de privacidad, transparencia, reproducibilidad, y los diferentes miembros de equipo donde pueden ver un poquito las experiencias que tienen y se puede, hay un enlace externo al currículum de todas estas personas, ¿no? Importante. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Dale, muchas gracias a usted. Doctor José Luis Paz, director del laboratorio de análisis y modelado, justamente basado en datos, un tema importantísimo, como implica justamente una herramienta en los tiempos que vivimos, que nos ayuden justamente a poder manejar los datos de nuestras empresas y de los sectores en los cuales estamos actualmente. Queríamos poner esto en su mesa de trabajo para que noten en su agenda la posibilidad de poder contar con esta herramienta. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con nuestro siguiente bloque. ¡Gracias! Nosotros, las yulleras, tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentahí, a otros les gusta el agrial. A Cotereí, pero yo que peñé mucho en divés. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi y cedrón. A muchos les gusta con el mentahí. Y yo les preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! UCL, la señal de identidad latinoamericana. América Latina, un continente profundo y enigmático, mostrado por sus protagonistas. Desde el corazón de América del Sur a todo el continente americano y al mundo, mostramos un continente que crece a través de los sueños de millones. Ganadores de dos premios Emmy. Lo mejor de nuestra sociedad. Cultura, política, gastronomía, turismo, en una diversidad como pocas. Somos Latinoamérica. Somos UCL. Somos UCL. Somos UCL. Somos UCL. Somos UCL. Somos UCL.